Hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles aquí como siempre en su canal donde les tengo lo que ustedes me han pedido. Hoy quiero hacer unos comentarios muy divertidos, pero antes suscríbase al canal si no lo he estado, denle un like para que me acuerde de ustedes o déjenme un comentario para que sepa de dónde me están saludando. Déjenme contarles que durante muchos años yo he padecido de insomnio, entonces resulta que ahora mi amiga Estacia de la Garza que vive en Ensenada me mandó un artículo del doctor Roger Eckrich que es de la Universidad de Virginia que estudia el sueño y resulta que no estoy tan mal como yo pensaba. Hizo un estudio este señor en las épocas medievales y empezó a sacar un montón de cosas antiguas y revisando y se daba cuenta que el grave problema que hemos tenido en la actualidad es el foco, el bombillo o bombilla, que en el momento en que la noche se aumenta y tiene luces diferentes nos cambian nuestros patrones que se llaman ciclos circadianos. Bueno, pues resulta que es muy interesante lo que ellos decían, dice que en la gente en la época medieval antes y después incluso tenían dos ciclos de sueño, dormían en dos partes, es decir, no las ocho horas que nos dicen ahora las revistas los médicos que tienes que dormir ocho horas. Resulta que dormían cuatro y luego cuatro. Hacían normalmente un sueño que empezaba nueve, diez de la noche, se despertaban a la una de la mañana o por ahí, se ponían a rezar, a platicar, a cocinar, a leer, a platicar con su pareja, simplemente salían a caminar y después de una hora o una hora y media se regresaban a dormir. Entonces resulta que pues ya esto de que el insomnio y que tienes que dormir las ocho horas, sí es cierto, hay veces que tiene uno que levantarse a trabajar temprano y no ha descansado lo suficiente, pero resulta que no hay que luchar contra el insomnio, sino que si de pronto se acuesta usted a las diez, once, a la hora que usted acostumbre y dos, tres horas o cuatro horas después se despierta, pues póngase a hacer otras cosas, no esté dando vuelta como como tamal en un en una olla porque no se puede dormir. En lugar de estar dando vuelta y vuelta y vuelta, levántese a hacer alguna cosa, pónganse a pensar, pónganse a leer. Y si no se durmieron es porque ya el cuerpo no necesita y después pueden dormir otras cuatro horas o quizás, por ejemplo, en el día lo puedan hacer. Resulta que hay grandes personajes que registran que así era su pauta de sueño. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, por ejemplo, fue uno de ellos. Edison también. El señor Tesla también era de los que hacía eso. Cuatro horas de sueño, descansaba, se paraba y eran unas horas muy productivas. Inclusive decía, cuando me despierto a medianoche es mejor porque nadie me está llamando ni me están molestando ni hay con qué que te interrumpan. Así es que pues agradezco que me hayan mandado esto y es una noticia interesante. Dicen que, por ejemplo, en el medioevo la gente dormía, por ejemplo, en una cama que era todo cocina, comida, este cama, etcétera, etcétera. Y que inclusive todos dormían amontonados. Ponían a las niñas primero, luego las la señora, luego el señor y luego a los niños. Y dice que también compartían con piojos, cilindres y chinches. Por eso se levantaban cada rato. Bueno, eso cuenta porque los hábitos de higiene eran diferentes en esa época. Así es que les comento que esto de que el insomnio no puede combatirse y que hay que ir a clínica del sueño y todas esas cosas, pues resulta que este doctor Erich, Roger de la Universidad de Virginia, resulta que lo contradice y dice, si se despierta usted a medianoche, póngase a hacer algo y al rato se vuelve a dormir. Y si no se durmió en el día, duérmese un rato y verá cómo se recupera. Así es que las ocho horas mandatorias, así de principio a fin y sin moverte, no son para todo el mundo. Por cierto, hoy quiero hacer un regalo. Esta camisa que traigo quisiera regalársela a alguien de mis suscriptores. Simplemente quiero pedirles que me digan, pues que no sé qué me digan, en cómo se llamaba el programa que conducía yo en Panor, en, uy, casi se los digo, no, en Banda Max y en Ritmo Son, cómo se llamaba y cómo se llamaba el que conducía yo en el canal de las estrellas sobre los gruperos. Quien me diga esos dos es quien se lleva esta camisa y como decía Lucía Méndez en un comercial que tenía allá en la época en que amarraban a los perros con longanice en mis tiempos, que decía, si le gusta, pues se la presto, pero no se la presto, se la regalo con muchísimo gusto. Que tengan un día maravilloso y pásenla súper bien y a dormir lo que tengan que dormir. Pues no se, no se, no se angustien porque no durmieron y se agüiten porque se despertaron a medianoche. A darle. Gracias.